Mi nombre es Rocío Estela Amado Rodríguez, soy directora para México de Guía Peñín. Soy de Ensenada, de Ensenada, Baja California. Estudié aquí en CETIS Universidad Negocios Internacionales. Después de haber estudiado Negocios Internacionales, empecé a trabajar en Visión Ensenada 2025, un proyecto muy bonito, donde había mucha participación social de gente, empresarios de la comunidad. Se comprometieron con un proyecto a 25 años de la ciudad. Estuve ahí trabajando durante cuatro años. Muchísimas cosas nuevas, especialmente, aunque ahora me dedico al mundo del vino, no es solo por eso que detecte el gran avance que se tuvo en estos años en cuanto al crecimiento, el desarrollo vitivinícola, en cuanto a número de bodegas, en cuanto a cultura del vino. O sea, yo recuerdo hace 14 años no eran muchos los que tomaban vino y ahora es parte de la vida cotidiana en esta ciudad. Cuando estaba promocionando la ruta del vino y los vinos de Baja California en España principalmente, me di cuenta que era complicado invitar a los periodistas especializados, por ejemplo, a solo venir a ver una presentación de vinos y que les contara sobre los vinos si no había producto de CETAS. Entonces empecé a pedir producto a algunos productores de Baja California, algunas vitivinícolas o vinícolas, para dar a los periodistas especializados a CETAS los vinos. Cuando pedía gobierno o pedía gobierno al estado algún presupuesto para poder enviar a algún enólogo o algún catador especializado o sommelier a presentar los vinos allá, pues era complicado que cada vez que fuera a hacer alguna acción de esa pudiera ir una persona. Entonces con el afán de hablar de los vinos de Baja California y de presentarlos, pues empecé a tomar distintos cursos de cata de vinos en España. Empecé por uno muy sencillo y después la cosa se fue sofisticando hasta llegar al Wine & Spirit Education Trust, que es el organismo internacional en cuanto a cata, el más reconocido, porque es en el que más países se han puesto de acuerdo y han dicho aceptamos este sistema de cata como el sistema oficial. Jancy Robinson, que es como la mujer más reconocida en el mundo en cuanto a cata de vinos, ella viene de ese sistema. De hecho, es quien escribe parte de los vinos. Guía Peñín es la empresa que empezó a puntuar vinos de España, en aquel momento solo España, hace 25 años. En España Guía Peñín es la, bueno, considerada realmente una institución del mundo del vino, porque desde hace 25 años se empezó a puntuar los vinos en esta guía, que en un principio eran, se empezó con 300, 400 vinos. Ahora se están catando 11 mil vinos cada año. O sea, es todo, prácticamente todos los vinos de España que son catados en la guía. De hecho, los restaurantes, tiendas de vino, hoteles, etc., esperan a que salga la Guía Peñín para definir su carta del año, porque es la forma en la que pueden, a lo mejor, hacer mejores compras, eligiendo vinos de mejor calidad-precio o los mejores puntuados, como ellos reciben. Hola, yo soy Rocío Amador, catadora y directora de Guía Peñín. Un saludo para mis amigos de Lomasin. ¡Gracias!